¿Quién causa tanta alegría? ¡A tu gloria! ¡Gloria, tu gloria! ¡Gosó, buen día! ¡Con tu dulce María! En los días de la gritería en Nicaragua nos encontramos en el mercado Roberto Güembes donde los comerciantes ya están ofertando una variedad de productos para celebrar la tradicional purísima. ¡Gloria, con dulce María! Aquí estamos ofertando todos los productos de la purísima. Ya tenemos todas las cajetas y las canastas. Tenemos todos estos productos que son para la purísima. Todos los años siempre estamos aquí dando buenos precios, buena atención y precios cómodos para cada cliente. Tenemos los productos favorables, la vantejita 35 Córdoba, tenemos por 100, el 100 sale en 500 Córdoba. Bueno, si la gente ya no anda para comprar el 100 le vendemos 25, 50, se la acomoda. Se le trata de acomodar al cliente para que lleve su producto. Es la más hermosa, es reina poderosa, el coro celestial, es reina poderosa.